Puebla está en alerta por la falta de vacunas contra el coronavirus. Esto es porque la federación, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, no ha enviado suficientes dosis al estado, a pesar de que estamos a un lado de la Ciudad de México y de ser uno de los estados más grandes del país. Hasta el corte del 14 de agosto, solo el 36% de la población ha sido vacunada. Somos el estado con menos porcentaje de ciudadanos inoculados contra el coronavirus. Está todavía arriba de nosotros Chiapas con el 40%, Veracruz con el 46%, Michoacán con el 47% y hasta Tabasco con el 48%. En contraste, los estados del país con el mayor número de habitantes vacunados son la Ciudad de México con el 90%, Quintana Roo con el 86% y Baja California y Sinaloa que tienen al 80%. ¿Por qué es grave? Digo, además que estamos en una crisis sanitaria y por supuesto todos ya queremos poder regresar lo más posible a la normalidad. Estamos a unos días de que los niños, bueno, los jóvenes, los niños, deban de regresar a clases. El regreso a clases se acerca y el gobernador Miguel Barbosa pide en cada rueda de prensa que hace por las mañanas, le pide a la federación que envíe más dosis al estado. Se necesitan, según dijo esta semana, cuatro millones de dosis para que la población esté protegida contra el coronavirus. Hasta ahora solamente se han aplicado dos millones 337 mil dosis de la primera dosis y solamente un millón 615 mil poblanos tienen el esquema de vacunación completo. Como les decía, esto es de suma importancia porque estamos a punto del regreso a clases en este sistema híbrido. Y este regreso a clases también ha abierto otra discusión que es si los profesores que fueron de los primeros en ser vacunados y recibieron la polémica vacuna de CanSino van a recibir una segunda dosis. Ya está descartado. Hugo López-Gatell, el secretario, el subsecretario federal, pues dijo que no se está contemplando esta segunda dosis. No va a suceder. Lo único que está haciendo el gobierno en el estado de Puebla es detectar aquellos profesores que no fueron vacunados en su momento para que se pueda abrir esta vacunación durante esta semana antes del regreso a clases. ¿Qué es lo que está pasando en Puebla? ¿Por qué la federación no ha enviado suficientes dosis para que la gente de este estado se vacune? ¿Por qué si estamos además en la tercera ola del coronavirus, que la semana pasada tuvo uno de sus picos más altos con casi 700 contagiados en un solo día? Las cifras siguen aumentando y también la estadística revela que siete de cada diez personas que se han infectado son personas que no tienen la vacuna contra el coronavirus. Es decir, si hay mayor vulnerabilidad y esta mayor vulnerabilidad solamente la vamos a poder atacar con la vacuna. En el momento de que la federación de verdad voltee a ver a Puebla, el gobernador del estado y el secretario de salud ya han dicho públicamente que se están enviando escritos que tienen los testigos de los escritos que se están enviando para la solicitud de vacunas y aún así no llegan. Hoy quedan solamente unas cuantas vacunas para aplicar y de nuevo Puebla se queda sin vacunas. Yo soy Viridiana Lozano, soy directora de Periódico Central y esta es mi columna guía para irreverentes. Gracias.